¡Dice! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Diamantes! Pero si le doy un beso a alguien en la mejilla quedó embarazada, ¿no? O no quiero eso. No, tú no te quedas embarazado. La otra persona se queda embarazada. Entonces, ajá, ojo, ojo, ¿eh? Tú, tú si eres el que da el beso, estás dando tu semilla.